cuantos maizocitos soles o así y pues hola amigos como pueden ver este kilo nada más aquí nada más aquí nada más nada menos que aquí está 2 soles en precio de perú 2 soles en dólares prácticamente más de un dólar más de medio dólar y pues si ustedes bien y analizan bien este este maíz no es tan de buena calidad no sé si pueden estar vamos a abrirlo para que vean ahorita vamos a alimentar no se preocupen pero quiero que vean la calidad de por lo menos de lo que ven en el canal de la calidad que ven en cerca de la casa no acá y tal vez el maíz no es tan bueno que digamos mira que tienen este tipo de sucio y pues a pesar de eso está 2 soles más de medio dólar y pues ahorita lo estoy comprando porque se acaba hoy alimento que hemos comprado el centro nosotros compramos habitualmente el centro pero ya no ya no hay nada que hacer así que nos toca darle de comer a las gallinitas así que vamos a subir en un momento vamos 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 el cachorrito estaba haciendo bulla ya le estamos forando su comida también así que vamos por allá como pueden ver un kilo es esto es muy poquito ya estamos de camino vamos a subir para alimentarlo por acá están los cachorritos y pues amigos ya vamos a ir en nuestras gallinitas ahorita ya está mi sombra vamos a ir con cuidado y pues quiero comentarles que está a esta gallinita lo separe acá para que no se coma su huevo no esta gallinita también está pariñando comer su huevo y pues cuando ya yo lo separe acá ayer recogí su huevo no espero que hoy día tenga huevo y pues también recojamos no si hoy día pone huevo acá tenemos un huevito otro huevito tenemos acá hay jaulas que ya no se utiliza otro otros tenemos acá no esta gallinita para que también ponga su segundo otro huevito sería tres huevos no no dos huevos que digo por acá por acá por acá esta gallina y esta gallina si amigos pone huevo pero se come su huevo no lamentablemente se come su huevo no me lo como nada más porque es de huevos verdes y cuando está libre no se come sus huevos no ella no se come sus huevos cuando está libre pero por qué no le dejo libre porque se va a la calle y pues fácilmente alguien la agarra y se pierde no pues siendo así amigos les invito a suscribirse chau chau